Decíamos en los avances, el padre Jorge Felicia fue internado por COVID en el Instituto Médico. El párroco había recibido un trasplante, es paciente de riesgo, y la noticia fue comentada en la propia Mesa Pascual, Meche. Claro, a través del padre Marcos Alonso, que dijo que se encuentra en buen estado de salud. Pero lo escuchamos. Volvimos al oratorio como verano, un lugar conocido y familiar. Bueno, lamentablemente, por una noticia no tan linda, el padre Jorge está con coronavirus, así que estamos ofreciendo esta misa por él, pidiendo por su salud. Ha sido internado en el Instituto Médico, quédense tranquilos. La internación es porque le van a hacer el tratamiento de plasma, el hacer trasplantado y también inmunodeprimido. lo van a tratar con plasma lo más rápido posible para acelerar su recuperación. Así que, bueno, con tranquilidad, pero con fe, vamos a pedirle al Señor por su salud.